Estamos con más información y en esta oportunidad nos referimos al ámbito de la educación. Afortunadamente desde este año 2023 ya es una realidad la extensión de la jornada educativa, esta hora de clases que se sumó en todo el territorio nacional. Pero focalizamos en la provincia de Corrientes, donde se implementa en más de 800 establecimientos educativos. Esto empezó el año pasado a raíz de una resolución que se aprobó en el Consejo Federal. Habíamos empezado con un grupo de escuelas, después sobre fin de año se incorporaron más. Y este año ya habíamos anunciado, porque formó parte del acuerdo que firmó la jurisdicción con el Ministro de Nación, se implementan el 100% de las escuelas primarias. Además de que la misma hora extendida se lleva adelante también en el Departamento de Aplicación de las escuelas normales de nuestra provincia. Es decir, el 100% del nivel primario, en este momento en la provincia de Corrientes, tiene una hora más. ¿Cómo se está adaptando el alumnado y también el equipo docente? Bien, bien. Nosotros estamos muy conformes. El año pasado, como era algo nuevo, generó una serie de inquietudes, dudas con respecto a la aplicación. Pero después que comenzó la implementación, nosotros recibimos pedido de las escuelas para incorporarse. Aquellas que estaban esperando, la tercera etapa, que se implementó a partir del inicio del ciclo lectivo de 2023. Las dudas que había con respecto a los horarios, la entrada y la salida de los alumnos. Hemos estado reunidos con el transporte de la municipalidad, en el caso capital, y con transporte escolar, que también había alguna duda durante la cuestión cómo se iba a implementar. Como resultado final, estamos muy conformes, todo funciona bien. Hay una inversión también importante por parte de Nación y también de provincia. Sí, así es. Este fue parte del acuerdo suscripto. Vale recordar que la aplicación de la hora más tiene una vigencia por cinco años. Inicialmente era menos, pero bueno, un planteo que hizo la ministra, que hizo la jurisdicción en el Consejo Federal, finalmente logramos sacar la resolución del Consejo Federal, que este programa se implementa por cinco años.